Bienvenidos a el mejor de 5 entre Visty y Kanush, antes llamado Kanush Elvar, jugador veterano, bueno, antiguo jugador veterano de Age of Empires 3. Es el mejor de 5, ahora lo voy a poner que se vea bien debajo del marcador. Y estamos en un mapa muy interesante, se me ha olvidado como se llama, creo que es marismas de Frisia, Frisia que está en Holanda, bueno, Holanda, Países Bajos, ya sabéis que no es lo mismo, ¿no? Holanda a Países Bajos es como a Castilla, Castilla a... Holanda a Países Bajos es como Castilla a España, es una parte grande, famosa, pero no todos los Países Bajos son Castilla, igual que no toda España es Castilla, ni mucho menos, hay más variedad. Bueno, en cualquier caso, que me lío, vamos a poner el marcador, tal y como os he prometido, perdonadme, veo 5, ahí se ve más claro, y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, ahora sí que está abierto, como estoy castrando solo, sí que podéis hablar por el chat, escribirme con el bot, os voy a escuchar atentamente, y bueno, Kanush va con franceses, y el señor amigo Visty va con Sacro Imperio, va a ser una partida interesante, si no se la guía como hasta ahora, ahora ha conseguido bastantes ovejitas Visty, esto le va a venir muy, 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 muy bien, lo malo es la catedral, ¿dónde haríais vosotros la catedral?, siempre, siempre, siempre tiene que estar en madera, en madera y comida, madera y oro, en este caso yo creo que hará la catedral aquí, ¿vale?, y pillará el oro de Refilón. Bueno, y vamos a ver el francés, sí, el francés ya está pasando de edad, pasando con cuatro, el francés yo creo que va a ser un pelín agresivo, y se va a tener que lanzar con caballeros al ataque, ¿no?, que por cierto, sigo sin poder jugar a los cuatro, ¡nooo!, que vergüenza, Redimiro, no puede ser, tío, qué mala suerte, tío, te deseo todo la suerte del mundo, solucionando eso, que te compres un ordenador nuevo y no funcione el Edge, es vergonzoso, bueno, efectivamente, fijaos qué nivel, ¿eh?, Pilsen Pro, adivinado dónde iba a poner la capilla de Kisgrac, he pausado a ver si ahora no hay esos pequeños lagazos, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, señores, bueno, lo dicho, favorito, ¿viste?, ya poner un molino tan temprano, me llama atención que ponga un molino tan temprano, puede ser porque quiere investigar, ha ahorrado aquí bastante oro, va a ser porque quiere investigar carretilla cuanto antes, por cierto, me pedí siempre que ponga la cantidad de los números aldeanos al principio de la partida, ya por aquí Canoush está scauteando un poquito, vamos a ver, para carretilla, efectivamente, sí, molinator, totalmente, también mete carretilla muy pronto Canoush, ya sabéis que es súper importante, súper importante la carretilla, la mejora tecnológica más importante, y mientras antes esté investigada, mejora, hay veces que se sacrifica, no se investiga, no se investiga al instante para poder hacer un segundo centro urbano rápido, o un ataque rápido, pero mientras antes investiguéis esta tecnología, mejor, bueno, vemos que lo que vemos aquí, va a sacar un caballero real, va a por madera, y lo que parece es que va a hacer un ataque con todo, parece que va a hacer un ataque con todo, no va a recoger piedra para un segundo TC, y vamos a ver la defensa, eso es la defensa que vamos a esperar por parte de Vistie, bueno, ya está con un cuartel, con un cuartel, va a sacar lánceros, y va a defenderse esos caballeros, no, una torre, eso lo hace muy bien, ya que no llega, o sea, es demasiado la distancia entre el oro y el centro urbano, mete una torre, bien, aquí ha reparado, le debió de quemar antes el scout verde la casa un poco, y, bueno, bien, 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 esto yo creo que habría que cuidarlo un poquito mejor, no sería más, más idea quizás una empalizada, aquí son 30 de madera, porque a lo mejor se te puede emitir por aquí algún caballo oculto y matarte a un aldeano, bueno, vamos a ver, establo, 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 vale, pues, mira, 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 llega el caballero, llega el caballero, no puede hacer la carga, se retira, ¿está atrapado? Uy, muy difícil, ¿no? Eh, no, es que Francia está muy fuerte, tal, eh, es muy difícil a nivel, ya no a nivel alto, a nivel intermedio, con el primer caballero francés, hacer pupa, sí que es cierto que le obligas, hombre, le obligas a que haga un cuartel, le obligas a sacar lanceros, que no está del todo mal, pero es muy difícil, muy difícil, los jugadores ya, bueno, pues, están prevenidos, ¿no? Vamos a ver la micro, como me crea, como me crea, uy, se escapa el scout, por nada, y aquí cae el lancero, se ha salvado por los pelos ese scout, ¿no? Y va a morir, buen punto para no ser bar, buena capilla, mejor, ¡ah! ¿Me está escuchando? Si es que os lo he dicho, si es que os lo he dicho, si es que, dame ya, por favor, venga, dejadme que participe, venga, no se va, vete fuera, ya me pongo yo, es que, ah, tío, ah, tío, ahora solo me pasa, solo me falta poder pensar eso en directo, sin ponerme nervioso y ejecutarlo, ¿no? Pero, pero es que es eso, o sea, ya no se te cuelan por aquí, y ahora sí, ahora la capilla, pues, es cada vez más... Lo que sí que me extraña, lo que sí que me extraña, y siempre me pregunto por qué, es si todavía te quedan ovejas, ¿por qué estás haciendo granjas tan pronto? Es lo que no me termino de preguntar. Me imagino porque a lo mejor son más... No, no lo sé por qué. Para ahí, no lo sé. Supongo que para que luego no te quedes, de repente, sin comida, y digas, anda, me hace falta, me hace falta diez granjas. El verde ha hecho cuantas alquerías. A ver, veo alqueros, pero no veo las alquerías. Ah, las he hecho aquí un poquito adelantadas. Esto lo está haciendo muy bien. Ya sabéis que la... en tierra, para los aldeanos, no es el jabalí lo que se recoge más rápido. Más rápido que el jabalí se recoge esta pesca de costa. Bueno, vamos a ver... Yo creo que Bistis se va a defender muy bien aquí, y el francés. Esto es una lección, lección de cómo defenderse con el sacro. Y fijaos, ha hecho ya seis, siete lanceros, ni uno más. Ni uno más. Encima se lleva. Mira, 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 mira. Está defendiendo, pero la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Y dice... Los lanceros sí, los lanceros se quedan en casa, porque son muy lentos, pero con los... con los jinetes se lanza a explorar. Y si ve un punto débil, lo aprieta. A ver, vamos... No está pensando en castillo. Si no, lo construiría junto, para el fuerte. No entiendo lo de... No entiendo lo de... No entiendo lo que quiere decir. No está pensando en castillo. Ah, vale, esto, ¿no? Dices tú. Sí, no, no, no. El francés está pensando en segunda, ahí ya está. El francés no tiene... no tiene pensado ya tercera, pronto. Y incluso si tuviera pensado ya tercera, no tiene pensado hacer lo del castillo. Lo del castillo te viene bien en partidas largas, el descuento del castillo francés, en partidas multijugador... En un uno versus uno, meter 900 de piedra que cuesta un castillo. Para el descuento que da, se pagan a muy largo plazo. Y en uno versus uno lo que primáis la inmediatez, el atacar, el defender ya. Bueno, aquí sigue. Y aquí le persigue, ¿no? Muy bien, viste. Esto... Esto ya... Esto te mata, ¿eh? Esto te mata. Cuando... Te empieza un rival militarmente inferior, te busca las cosquillas y no puedes hacer nada, ¿no? Porque estás obligado a tomar... Está obligado a tomar la comida aquí. Si la toma en su base, las ovejas, va a obtener mucho menos alimento. Es... Es... Uy. Es... Desmoralizado. Bueno, viste ya pasando. Aquí en el hueco catedral de Reignitz. Y vamos a ver. Más establos. Vale, pues nada. ¿Cómo quiere librarse de esto? Caballería pesada, caballería dirigena. Ya está. Eh... Tiene que recoger al aldeano. ¿Se despista? ¿Se despista? No. Fíjate que es difícil, ¿eh? Que estaba él al mismo tiempo atacando y se da cuenta. No sé cómo lo hace. Muy buenas, calmatoria. Esto pronto... Pronto... A ver... Tampoco... Normalmente diría... Bueno, venga, construye una aquí. Pero tampoco... Con la capilla de Key Grand tampoco te digo... Venga, construye una rápida aquí que hay hueco. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí ya está fuera del rango de Key Grand. Y es mejor que esté dentro del rango de Key Grand. Aunque tenga que andar un poco... A que no tenga que andar, pero esté fuera del rango de Key Grand. Y es un debate que tengo... No sé exactamente... No lo sé, ¿eh? Todavía dudo, pero yo creo que a veces es mejor que anden un poquito, ¿eh? En mi teoría. ¡Castillos! Vamos a ver. Ahora el francés se pone nervioso y va a tener que hacer un ataque. ¡Ya estás calmatoria! ¡Ya te he saludado! ¿Cuántas veces quieres que te salude? Se pone nervioso y va a tener que hacer un ataque. Valor del ejército es ligeramente superior, Canush. Pero como no se deprisa, Vistis seguro que está metiendo ya la mejora del lancero... La del jinete, ¿no? La del jinete, ¿no? Curiosamente. Ah, sí, sí, sí. La mejora del jinete. Entonces la que no está metiendo es la del lancero. No. No. La del lancero no. Tenía que elegir una y ha priorizado la del jinete, ¿no? Curioso. ¿Por qué? Porque quizás tiene pensado sacar más jinetes. Es una buena pregunta. Tienes que elegir entre mejorar al jinete o mejorar al lancero. ¿Cuál mejoras? Primero. Bueno, al final mejora primero al jinete, pero ya está mejorando también el lancero. Y nada, señores. Esto, para bien o para mal, se va a acabar ya. Va a ser una partida rápida. ¿Qué va a hacer? O perece Visti ante el Raideo francés. ¿O perece Francia ante la defensa férrea del Sacre Imperio? Bueno. Bienvenido, Lazy Dios. Vamos a ver... No me parece buena idea. ¿Qué hay dentro de los aldeanos? Vamos a ver. No me parece buena idea, en ciertos contextos, dejar a los aldeanos dentro. Porque como pierdan las torres, esos cinco aldeanos los pierden también. ¡Entra la mejora de los lanceros! ¡Entra la mejora de los jinetes! Bueno, pecata minuta, ¿no? O sea, tampoco es demasiado importante ese mollino. Ese mollino, son 50 de madera, pero bueno. De hecho, es que no iba a tomar nunca esto, creo yo. Bueno, ahora lo podría haber tomado. Quizás si no estuviese bajo tanta presión. ¿Viene el séptimo de caballería? No. Encima, Visti intentando raidear. Es increíble, ¿eh? Eso es lo que hace Tom Mundial. O sea, estás aquí, en tu gase, acorralado, amedrentado. Y te permites, al mismo tiempo, ir atacando la base rival. Tiene que oír el verde como le toque el lancero amarillo. Muere. Creo que ya he visto esta masacre de alguna que otra vez. Y bueno, vamos a ver. Huida del verde, el poder de... Ahora mismo el valor del ejército es superior al del amarillo. No se da cuenta, Visti, ahí le ha hecho una carga buena. ¿Qué es esto? Mazas pesadas. Sí, está perdiendo mucho, está perdiendo mucho. Y sobre todo es la capacidad de reposición. ¿Cuántas reliquias ha pillado? Esa va a ser la primera reliquia. Está ganando tiempo, Visti, ¿eh? Con... Está ganando, Visti, con no... O sea, está ganando tiempo. Con esto no va a ganar la partida, pero está forzando al francés a que se retire. No puede pelear el francés, porque no puedes con caballeros, no puedes pelear contra lanceros. Y ha aprovechado ese tiempo para alargarse. Esto es una distracción. Eso es una distracción. Y bueno, veis que al final aquí probablemente a lo mejor quizás la perdía. Bueno, ya está sacando caballeros, ¿eh? Ya poca broma. Defensa férrea. Defensa férrea. Visti es probablemente el mejor jugador del mundo. Pero con este estilo, con el Sacro Imperio Romano. Y nada, ha aguantado un poquito. No le ha dejado hueco al francés para meterse. Y nada, y ya una vez... Una vez pasas de edad, tienes que aguantar el primer push que te venga. Que no es... Bueno, no es demasiado difícil, depende, ¿no? Pero no suele... Yo creo que se puede sobrevivir. Y nada, ya... ¡Bum! A sacar cosas que tienen buena economía. A pillar las reliquias. Y... ¡Perfecto! Oye, no hemos puesto apuestas para la siguiente. ¿Por qué no es que no es que no es que no es que no es la siguiente?